En el uso de la palabra, la diputada Alma Zapaga. El proyecto de ley que esta Cámara había sancionado fue fruto del consenso, luego de un proceso de diálogo entre el Poder Ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición y los principales actores del sector. Estamos ante lo que debe ser una política de Estado que nace con la ley del software en el año 2004 y continúa con la ley 27.506 sancionada por unanimidad el año pasado. El sector está sin una ley. Está sin una ley que lo proteja y muchas empresas que no han migrado están analizando hacerlo. Hay fábricas de software conectándose a servidores en el exterior para prestar servicios desde ahí, facturar en ese país y dejar dólares en él. Argentina pierde una vez más. Hay urgencia y necesidad de esta ley. A pesar de ello, y luego de sancionarse, en esta Cámara por amplia mayoría, el Senado la modifica una vez más, sin generar los consensos previos sobre los cambios introducidos. Me preocupa mucho, señor presidente, tanto empecinamiento que tenemos en romper los consensos logrados. Pasó en esta Cámara con la ley de paraísos fiscales y ahora pasa con la economía de conocimiento. ¿Tanto nos cuesta respetarnos? ¿Qué seguridad jurídica puede observar un potencial inversor si un proyecto de ley que salió por unanimidad de una Cámara a los cuatro meses es cambiado por el mismo sector que lo impulsó? También debo decir que no se entiende tanta obstinación y prejuicios con las grandes empresas y sus empresarios. Me preocupa. Los beneficios en la reducción del impuesto a las ganancias, que de acuerdo a lo establecido por esta Cámara, eran iguales para todas, ahora son escalonados de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ser empresario es un pecado. Ser un gran empresario es un pecado. Ser un buen empresario es un pecado. Y no se entienden las razones por las cuales se estableció la inmovilidad del bono de crédito fiscal al hacerlo intransferible, ni tampoco las razones que originaron la supresión del Consejo Consultivo, posibilitando de esta manera posibles manejos arbitrarios y no transparentes por parte de la autoridad de aplicación. Sin embargo, debo destacar que los nuevos cambios no han afectado la creación del Fondo Fiduciario, específico con el objetivo de promoción de pequeñas y medianas empresas, del desarrollo de patentes nacionales y de programas de capacitación federales otorgados según la demanda de cada región. Señor Presidente, el sector de la economía del conocimiento que aporta 6.000 millones de dólares anuales a la economía nacional, no se merece este destrato y desconsideración. Con todas las observaciones que he marcado y con mi preocupación cada vez mayor ante la ruptura permanente de los consensos, voy a acompañar el dictamen, sencillamente porque no podemos seguir sin una ley de promoción del sector que va a significar un importante apoyo a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y a toda la industria de la economía del conocimiento. Muchas gracias.